Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Ocho. La segunda balota es la número... Nueve. Vamos con la tercera balota, que es la número... Cuatro. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número uno. 89-41 es el Chontico Noche para hoy, sábado 11 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana. En el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.